Es tiempo de ver colecciones de temporada en Simplemente Corrientes, en esta oportunidad con los pies en primer plano. La incorporación al sistema Ahora 12, los días jueves, viernes y sábado, permite disfrutar a pleno y sin pretextos la colección de temporada de Zeus, que ofrece este fin de semana en exclusiva para la teleaudiencia todo lo que se usa para poner en primer plano los pies. Los colores neutros y clásicos se imponen como el negro y el suela, destacando la versatilidad a la hora de combinar. Borsegos de cuero con tacos chinos y separados. Y lo nuevo, zapatillas de vestir con detalles de metalizados, cierres dobles, cadenas y cordones que se lucen como terminaciones ultramodernas. La temporada otoño-invierno 2015 apuesta fuerte a las botinetas con plataformas y tacos separados con suelas de tractor bien adherentes. Las capelladas y taloneras siempre se distinguen por algún detalle. Flecos y pespuntes al tono son las opciones más solicitadas en colores clásicos. Las plataformas corridas y los tacos chinos, combinando texturas y materiales, están pensados para una mujer independiente, auténtica y amante de la moda, y estos diseños están creados para ella con mucha actitud. En la pasada final, la propietaria de este espacio de moda pone a consideración botas de caña alta de la colección de alto invierno, todas de cuero con tacos bajos y cuadrados, bucaneras de montar y las clásicas, siempre acompañadas de una cartera o un bolso, como el que le mostramos, mediano animal print con correas dobles. Esperamos hayan disfrutado de esta propuesta y recordarle que la posibilidad de pagar en 12 cuotas es una tentación para llevar dos pares.